LAM en Córdoba capital, estamos aquí en barrio Alverdi, pegado al centro de la ciudad. Ese es el edificio donde vive Morena Rial junto a su pareja, Matías Ogás. En las últimas horas los vecinos escucharon ruidos en el departamento de Morena, llamaron a la policía y aquí se montó un fuerte operativo. El episodio este de violencia, ¿pasó con Matías? No, o sea, fue una discusión de pareja, una discusión. Los vecinos llamaron a la policía y bueno, de ahí se armó este lío innecesario. Me pegó una piña, no tengo fisurada en ninguna mano, no tengo fisurada o nada. Entonces, para inventar, que inventen en otro lado o en otra relación y en otra circunstancia, porque realmente estoy embarazada de siete meses y no tengo por qué estar pasando esto. Vimos la publicación que hiciste vos, el descargo, ¿te afectó todo esto en tu embarazo? Y en realidad, o sea, el bebé esté bien, pero bueno, estuve con un poco de pérdidas, entonces, por... Para parármela ahí la nota, ¿qué hace Morena con el teléfono así en la nota? ¿Está grabando la nota? Está grabando, sí. No, para mí está ocultando algo, chicos. No, para mí está... ¿Tiene miedo que le editemos la nota? More, me extraña. Está grabando la nota. Tiene algo en la cara, es visible. Por ahí tiene un granito y se está tapando. Como inflamado. No, de haber llorado quizá. Puede ser. Para mí está grabando. Pero llora por los ojos, no llora por... Sí, para grabar los cubiertos, Morena. Me matan las uñas, igual, de moremente. No, le faltan tres uñas. ¿Qué habrá pasado? No, el tema es así. De la que hice mano. El ojo que se tapa, para el ojo que se tapa, yo te lo digo, porque es el que declaró, es el ojo donde Matías le hizo el golpe. No, está bien, pero eso se lo tapa con el pelo, se está tapando como acá. Sí, sí, y después lo de las uñas también tiene que ver con eso, que prestaron atención, que es la mano que ella en la declaración dice que le fisuraron. Pero si es boxeador, no boxea más y le pegó. Él no puede hacer nada, igual... No, 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 boxea más, porque se lo prohíben. Igual no, pero él es boxeador, pero no es profesional. Ah, ok. O sea, no vive su vida, no es su profesión. Bueno, perdonen que interrumpí la nota, ahí está el muchacho, pero vamos a volver a la nota de More Riel, porque me llamaba la atención, porque si estaba grabando, se estaba tapando. A ver, sigamos. La médica, realmente tengo que quedarme en cama o en reposo, entonces no puedo estar yo renegando, por así decirlo de alguna forma, si suben o no suben información. Claro, ¿te vas a quedar acá en Córdoba? ¿Vas a volver a Buenos Aires? No, por ahora quedo en Córdoba, hasta resolver esto y que quede todo bien en Córdoba. Bien, ¿estás acompañada, estás sola? Estoy con la edad y mi amiga nomás. ¿Y pensás quedarte más tiempo acá en Córdoba? Y bueno, Francesco está con su papá acá en Córdoba y el papá de mi hijo es Matías, así que seguiré acá. Por ahora, por acá. Sí. ¿Y con Matías cómo está la relación? Nosotros tenemos una relación estable, los hijos, todas las parejas pelean. O sea, obviamente, que puede haber gritos, pero nadie rompió una silla, nadie rompió nada. O sea, el departamento está intacto, así que, bueno, nada, que sigan hablando, que sigan en su opción, después se verá qué se hace correspondiente a cada cosa, ¿no? Bien, así que vos decís entonces que no hubo violencia física. Sí, pero dicen que me fisuró las manos, o sea, claramente esto pasó hace dos días, tendría que tener una... no tengo nada, o sea, está todo bien. Realmente está todo bien. ¿Vos fuiste a hacer denuncia a la policía o fueron solo los vecinos? No, no, yo no fui, no quise ir. Eso es lo único que dijeron, verdad, que no quise ir. Entonces, ¿estás bien? Estoy bien. Obviamente que la justicia toma actos por lo que sería violencia de género, pero bueno, ya se va a resolver, ya pusimos abogado, el abogado Nicolás Ruades, él me está ayudando, Alejandro de Buenos Aires, pero él de acá, así que nada, cualquier cosa última le consultan a él, lo llaman a él y él les dirá. ¿Y el abogado por qué es? Y porque al haber denuncias de violencia de género, no entiendo bien cómo es esta causa, o sea, es una causa lejana a otra cosa, o sea, no tiene... Creo que necesitaban poner medidas, todo por un tema de que estoy embarazada y lo que fuere. Pero, o sea, si yo no las exijo, yo no las pido, no debería haber nada. Así que no se estaban viendo eso. Pero nada, no sé, está todo bien, con Matías está todo bien, no, no, no... O sea, fue una pelea en el momento y bueno. Es más, ni siquiera, es más, terminó de discutir, Matías se fue y cayó la policía al rato, o sea, innecesario todo fue, pero bueno, nada. ¿Tiene restricción, Matías, para venir acá al departamento o no? Porque eso también se dijo, que tenía como una restricción de que no se podía acercar. No, no tiene restricción, o sea, no me llegó nada a mí, a nada de él, supongo que dentro de no hacer una denuncia no debería existir una restricción, no sé cómo será. No te han dicho lo de la abogada, ¿el abogado por qué está accionando? No está accionando, está averiguando todo, porque o sea, yo tengo que estar acá en reposo y no, claramente no me puedo presentar si llaman, si no llaman, si... O sea, no, eso, pero igual, o sea, realmente está todo bien, lo único que no quiero es que digan cosas que pasaron, que no pasaron, porque, o sea, no me pegó ninguna piña, o sea, no me fisuró ninguna mano, no tengo lastimado ninguna parte del cuerpo, mi hijo está bien, estoy con pérdidas claramente por los nervios y por toda la situación. O sea, vinieron 400 patrulleros, como si fuera que hubiera un homicidio, y realmente creo que se tienen que fijar en las causas que son importantes, matan gente, minas todos los días, y, o sea, si yo estoy diciendo, está bien, sí, tuvimos una pelea, porque no la voy a negar, porque una pelea hubo, pero no hubo un desquicio de romper, de tirar, de patear, de que nos echen, de nada, ¿me entiendes? O sea, y que me fisuró la mano, que me pegó una piña en el ojo, o sea, no, 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 creo que tendrían que fijarse un poco más antes de dar una información tan certera así, sin consultar o sin preguntarnos de última, o a mí, en este caso, o a Alejandro, o algo así por el estilo, ¿no? En el caso de que yo no contesto, yo no contesto, pero Alejandro normalmente contesta, mi abogado, y, nada, lo dijeron así de una, y me pareció incorrecto, pero bueno, nada, está todo bien. ¿Con Jorge, después de que se enteró de todo esto, te llamó tu papá, te preguntó? Sí, eh, está, o sea, tengo, tengo diálogo con mi papá, eh, nada, o sea, está, obviamente está preocupado, también es mucho lo que hablan, lo que dicen, eh, estamos en otra provincia, estamos a 700 kilómetros, realmente, si estoy embarazada, no, 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 no está siendo fácil, pero nada, es algo que va a ser pasajero como todo y va a pasar en algún momento. Bueno, y te pregunto lo último, ¿económicamente estás bien? Sí, sí, estoy bien, yo trabajo con las redes sociales realmente, así que no, 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 no me hace falta nada, estoy bien. Bueno, ahí estaba la, la palabra de Morena que aclara todos los puntos, ¿no? Niega la violencia de género, dice que hay que informar bien, eso es para ustedes. Perfecto, yo le quiero volver a repetir que el número de expediente es el 130-56-584, donde hay una denuncia por violencia física y violencia de género en la Unidad Judicial de Córdoba, ella se presentó a las 15.56, esto es lo que dice, esto es la denuncia que tengo acá. No fue una denuncia anónima, sino que ella hizo la denuncia. No, 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 Morena Real, de hecho tengo su número de documento, si querés, More, te lo paso. Entiendo que vos, como hemos visto el otro día también con la delicia Barbasola, querés bajar la espuma, yo lo entiendo, lo único que tengo para decirte es que una persona te pegue no es amor, que una persona te maltrate no es amor, eso es violencia. Entiendo que tal vez vos, nada, o sea, tengas una percepción del amor, me parece que no es por ahí, tratar de pedir ayuda y salir de ese entorno que no es el correcto. Bueno, evidentemente igual quiso pedir ayuda, porque si fue a hacer la denuncia... Exactamente, pero bueno, también mi fuente, la persona con la que hablo, me dice que bueno, era de esperar que ella cuando obviamente aparezca un micrófono niegue todo, pero bueno, más allá de cualquier cosa, que obviamente no me voy a poner a discutir, si la información no es así, lo que sí me gustaría aclarar, More, que te lo quiero aclarar a vos, que me está tratando a mí de que básicamente estoy mintiendo, fue tu abogado Alejandro Chipola, quien en una nota, Pablo Lashus, el día martes, habló de la violencia de género que vos habías vivido el lunes, y esto lo dijo él en una radio. Chipola está todo. Sí, a raíz de eso, de tu abogado, el que te defiende ahora, yo me pongo a investigar. Investigo acá y traemos pruebas de lo que decimos, porque yo tengo el expediente y le he anunciado nada más. Ahora, yo me quedé con dos cosas, dos pavadas, por supuesto, que voy a destacar yo. Una, la amiga, que es la misma que venía al estudio, la misma. Y la otra tiene tonada cordobesa ya, Morena, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se le pegó. Se mimetiza con quién, quién, quién. Es que pasa eso. Es que está viviendo allá hace muchísimo. Pasa eso. Yo cuando decía temporada es como un poco que empezás a cantar. Y se le pega. Se le pega. Ah, sí. Después de tres meses de calopar. Lo que quiero decir es a favor de Morena. Sí, dígame. Quizás ella sí quiso hacer la denuncia en la justicia, pero no tiene ganas de que se inmediatice. Está perfecto eso. También, también, también. Obvio. Sí, bueno, me están apurando. Yo no puedo hacer todo, chicos, si me apuran. Lo que digo es... No, Pepe, no tengo más tiempo, te censuro en este momento. No sé si con el poco tiempo que tengo voy a poder contar lo de Marcos. No, sí, contalo. Estás en el 7.